Ya lloró nueve. Ya lo vi, ya. Como los que ya han terminado de hacer los circuitos, vamos a continuar avanzando para dar resposte a la gente que va a llegar. Recuerden que desde el inicio recesión es que son dos acuarios por un celo pez. Ya terminamos de ver aquí, la salida de los derechos. Hay que usar la calle, el guía que va a pasar sobre el nivel de esa área para los tribos. El anjuelo que es el alquiler, el guía que va a pasar por un recogedor, a la gente que va a pasar sobre los animales para los que traen aquí. ¿No sale? A la primera es la que no usa la calle, el guía que va a pasar sobre el primer nivel de esa área. La segunda es la que no usa el primer nivel de esa área. La segunda es la que no usa el primer nivel de esa área. Ya no vamos a subir, chicos. Saladimos los amigos, saludamos los pasillos, saludamos los pasillos, saludamos, filamos. Saladimos los pasillos. Saladimos los pasillos.